buenas vamos a probar a hacer el primer dungeon estamos en la zona de hiera con concretamente es la prisión subterránea de valmor vale este dungeon es de nivel 13 y te dura aproximadamente hasta nivel 22 más o menos que ya lo he dicho los ves de nivel bajito y ya no te dan los puntos que te damos aquí puntos de dungeon que normalmente me parece que son unos 18 puntos pues en lugar de arte 18 te resta una primera extensión y te da un punto solo entonces ya no te compensa entrar al junio acepto nada unión entera para un punto pues como que duele un poco este dungeon es la prisión de valmor se encuentra en marta city lo veis concretamente está dentro de ese edificio y en el sótano para entrar hay que acercarse entrar y entrar por esa puerta esta reunión se puede hacer en party o en modo solo da igual en partido los bichos se endurecerán un poquito y solo pues era un poquito más la si en lugar de hiera con fuéramos jugadores de la unión tendríamos que estar seguramente cerca de navarra acercamos el mapa un poquito y aquí tenemos el primer dungeon es gisgardo head out yo no he estado ahí así que no puedo mostrarlo porque estoy en el otro bando y podría entrar si me atravesara todo el mapa anterior y entra por la puerta a lo mejor algún de manismo y voy ahora mismo de momento no así que de momento estamos en nuestro dungeon que es el primero el más chiquitín a que se puede acceder y estamos y ahora con la ciudad del castillo hacia la izquierda está la ciudad de marta acercamos un poco más y dentro de la ciudad de marta estamos en la prisión de valmor vale para entrar que necesitamos ahí te dice los requerimientos puede entrar en solo o con cinco jugadores más en parte hace falta una equipación de mil seiscientos cincuenta y cinco se recomienda no hace falta tenerla pero se recomienda donde miramos esto abrimos con la pel personaje y aquí pone gear score yo tengo lo mismo tres mil ochocientos y aquí te dice que te requiere mil seiscientos puede iría sobradísima se puede entrar con menos pero te cuesta más la equipación que dan aquí de regalos los bosses si te cae claro es el set traitor vale vale para entrar como habéis visto se puede entrar por la puerta en teoría dará daríamos aquí a marching y saltaría una party pero a mí no ha pasado nunca y por lo visto no sé si es que no funciona el método está roto porque todavía está juego en beta o es que los jugadores nos apuntan no sé exactamente lo que pasa pero nunca jamás saltan así que la cosa es o te monta una parte y fuera por el chat y entra por la puerta o detrás del modo solo estos dunjons y estos se pueden solear a partir de aquí en party porque es un suicidio total o sea imposible o tiene una super equipación a más 15 o básicamente imposible hacerlo así que aprovechar y estos cuatro dunjons o por lo menos uno de cada bando y os la hacéis porque es que después no va a es parte y la parte va a ser por chat o por mil o como podáis yo no tengo guila así que no tengo partido básicamente así que vamos a entrar para adentro y por cierto antes de entrar este es el sea que dan traitor que cada uno va a ser de su clase sabe como veis aquí aleatorio asesino rangers paladín así como he visto cada pieza sal y luego hay un arco que viene a ser verde porque este nivel todavía no tiene narco azules que en este caso se llaman beguine pero bueno da igual vamos para dentro y lo vemos vale estamos dentro está la entrada por la salida de nuevo conforme conquistamos bosses aquí aparecerá unos aparatitos que te transportan a la sala que hemos avanzado entramos yo ahora mismo no tengo las cuales pero diré de dónde sale vamos eliminando los bichos con tranquilidad con prisas según cada cada uno tenga el trasero de cagaprisas y tal a ver los bichos tengo una especie de lucecita azul como es tan pequeñita si lo ignoráis por mejor no perdáis tiempo aquí lo importante es cuando te sale una luz del bicho que suba hasta el cielo de color verde color azul que eso son los drogas así como estos drogas guays seguimos matando bichos por si hay que capaz que no nos tolben el paso veis luces pequeñas pasamos olímpicamente eso son drogas de patas y chorradas que no valen nada si ve una luz grande nos paramos hay gente que tiene mascotas que tienen picar en área posible luz pequeña pasamos aquí ni nada aquí tendríamos para coger una quest de las que nos dan por fuera de luz pequeña pasando ignoramos el bicho o tenemos uno ese cajón que vemos aquí es de una de las cosas que lo dan fuera o sea que aquí tendríamos que coger uno esas luces no nos interesan son pequeñitas son basurillas primer voz básicamente lo único que nos puede hacer son pega 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 hasta que hace un ataque testunea y luego castea un ataque frontal si salimos rápido después de esto podemos esquivarlo perfectamente saliendo por la espalda del bosque solamente la veréis ahora ahora varias veces estos son golpes normales no se ha cabreado me parece que me lo había cargado antes de eso no te mueras vale mira el luz fuerte lo veis que no es igual que la otra lo cogemos y es porque tiene ítem azules a ver la salida de aquí está en la misma sala donde estaba él pero por detrás uno de los portales se ha abierto pero así que no tiene mucho es aguantarle la los golpecitos hasta que de pronto te hace un stun te quedas mirándolo en plan de qué pasa aquí viene una luz grande veis esto tiene algo una espada azul inmortal no me la puedo equipar todavía de todas formas no hay espada para mí pero bueno que sea inmortal no tengo niveles nivel 23 seguimos despejando la gente de aquí seguimos despejando la gente de aquí estos son npc normales ese es normal el otro un poquito una élite que lo veis que tiene la barra de arriba mucho más grande que no son difíciles lo que hay en el suelo no lo he dicho antes pero en el bosque también había estas cosas si te pone encima pasa esto que a mí me ha hecho poco daño porque voy equipada pero sin equipación duele yo aviso seguimos despejando esto de momento estos son pasillos de paso no hay mucho más que explicar que cargarse los élites luces pequeñas pasando son luces pequeñitas aquí ni nada estos son pasillos de paso ese un élite y el otro un chiquitín voy a ir por éste mira una luz más grande que estudia de un muñetero ve este tiene un equipo verde veis la lucita verde a éste veis un escudo verde no sé si podríais equiparos lo que pasa que yo llevo equipación de mi nivel necesito ya la azul siguiente estos son trampas la veis le da inventario para que se abra esto si tenéis el tarjet este puñetero que te coge todo el ratón le dais con un ratoncito y se desconecta a la siguiente voy a pasar por encima para que veáis lo que pasa esperamos el método seguro es ese desconecta a la trampa el de fuera el minuto y este fuera hay una normal en esta sala tenéis otras de las cuales concretamente os piden con una llave abría esos pesos que veis ahí al fondo no cuando conseguís las llaves abril o se acerca a la puerta le dais a la abrís y habláis con él entonces completar la pues tenéis que abrir tres ss y uno que está por aquí hay al fondo veis que ahí se ve una captura el jaylor ahí está el sterri allí hay un drogata o sea un borracho a comercio no me acuerdo el nombre una cosa así el caso que hay que rescatarlo hay que ser bueno esta presión te dice la descripción en el juego de que toda la gente que se adentra jamás vuelven a ser encontrado a sus cuerpos o sea que nosotros intentamos rescatarlo para devolverlos a su familia a este hombre que vamos a ver borracho ahí está la vez nunca esto va a subir ya no o sea en el momento no han tirado nada aquel que está allí es el boss de esta zona estoy despejando porque luego me gusta moverme y yo linko lo de adelante, de atrás, lo del medio, lo de arriba y lo de abajo vamos que no se me descontrola la cosa un poquito así que yo despejo a ver siguiente zona esto lo veis este boss tiene aquí dos placas recordad no pasa por encima de ellas vamos a por él este especial lo que tiene es que suelta al minion y después de matarlo a él los minions siguen ahí pegándote o sea es muy chistoso el chaval es lo único que tiene ah y un golpe de área grande le voy a dar tiempo para que la tire porque si no me lo cargo por el sitio veis ahí lo tenéis voy a cargar voy a estar molesto veis ya he soltado un minion lo veis está por ahí pegándome me he tirado en área solo por fastidiar oh me han estremeado como te atreves me indundes veis lucecita grande azul algo tiene este hombre el que tiene la llave de las jaulas vale hasta que no matais al boss no hay llaves la veis ahí está la llave vamos a hacerlo aunque yo tengo las cosas hechas pero en teoría se tiene que salir esto veis abrimos la prisión y si tuviera la web pues hablaría con él que no la tengo pues enzuza que se vaya sola a casa que tiene patas veis abrimos la siguiente llave este te da otra quest no me acuerdo cual era pero básicamente salir de la dungeon y hablar con el con el que la ahí fuera es le ha dicho que la ha rescatado y te da pasta y sabes corriendo bueno una vez matado este boss la puerta está aquí ahora voy a hacer qué pasa cuando pisas esto vale uy ah vale digo yo qué pasa aquí me está ignorando me va a hacer quedar mal veis el bajonazo de vida que me ha dado pues si lleváis armadura mala ojo de bastante la verdad a ver lo siguiente es esta puerta la derribáis pasamos y esta zona es un pasillo con veneno no os mata me voy a quedar quieta para que lo veáis bueno ahora mismo tengo la barra tocada de antes pero vamos que no y tenéis que primero derribar las setitas son las andarinas aunque esté envenenando básicamente vuestra regeneración de vida supera el veneno del pasillo mientras no se estén pegando estos bichos se linkan es un grupo pegáis a uno y se linkan todos a lo mejor algún tipo de skill de área y listo no tiene esto tiene algo ah tenía un cofre de gemas a ver esto lo mismo voy a esperar que regeneran no me voy a quedar a esta a este tengo la seta que es la más puñetera y ahora vamos a por los bichos ya está no hay luces grandes pues ahí os quedáis a ver seguimos y así pues varios grupos básicamente esta se va para arriba me cargan los bichos no hay luces guay pues ahí os quedáis se está fuera siguiente grupo siguiente seta seguimos esta es la sala final vale no hay mucho que decir el cofre que se ve allí a la derecha donde está mi ratón es para una quest que te pide recetas de blacksmith o sea que si simplemente acercate incluso puedes rodear al boss y matar el cofre antes si quieres y esto pues lo mismo un golpecito una cosa una espada verde el resto cacas pues nada voy a ver como mentira esto a ver ahora áreas y nada ningún drop bueno y así lo mismo los tres grupos que hay lo dejamos despejado este boss mientras voy haciendo esto estoy explicando el boss la lagarta esta rara que hay medio gusano espanea bichitos como estos exactamente iguales también te escupe veneno en los pies y te estunea si eres un arquero tiene una skill que te hace esto y te libera de todas las ataduras al suelo así que si podéis usarla guay y si no pues aguanta el tiro intentar salir de los campos de veneno porque eso si trabaja la vida los del pasillo no pero los de ella si así que vamos a por la jefa y no tiene mucho más no ha tirado mal voy a esto de grabar hablar y matar el boss no muchas cosas al mismo tiempo mira ya sacado minions yo prefiero concentrarme en ella porque en el momento que la matamos los minions si desaparecen al contrario de otro boss ya me ha roteado donde estas que no te veo no se a quien si la matamos a ella los minions desaparecen ves en el momento que nos cargamos a ella los minions se van mira que hay algo verde y el resto cacas roteamos el boss nos da los puntos de dungeon que son estos pasan aquí y listo yo tenía el dungeon hecho aquí está la cajita de la quest por quien la necesite que son matarlo pero no te pega ni nada simplemente derribarlo y ya está yo paso a hacerlo porque no yo la tengo hecha y aparte no tengo blacksmith por aquí tocamos vamos a la entrada dentro aquí aparecerán los baylos teleport de los dos bosses que hemos matado que si lo tocáis os teleporta a la sala donde estaba el boss y salimos y ya está hecho 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 Gracias.